Hola, ¿cómo están? Yo soy Adris. El día de hoy les enseñaré a realizar dos lindas ideas muy fáciles de realizar para que te animes a decorar tu hogar. Acompáñenme, vamos a comenzar. Para esta idea voy a estar reutilizando esta linda base en color dorado. Como pueden ver, también estoy reutilizando lo que es la espuma floral. Está pegada con silicón. Este va a ser un pequeño centro de mesa. Esta idea yo la voy a realizar para ponerla en lo que viene siendo una mesita que tengo a la entrada de mi casa. Le voy a colocar este follaje en color verde. Pueden utilizar silicón para pegar el follaje. Es una idea también muy fácil de realizar para que se animen. Lo pueden hacer en el color de su preferencia. Quedaría de esta manera. Lo colocamos aquí alrededor. Ahora voy a estar utilizando cinco rosas en color amarillo. Esta la voy a poner en la parte de aquí del centro. Ahora le voy a agregar estas pequeñas florecitas en color blanco. Las vamos a intercalar. Listo, así es como quedaría este pequeño centro de mesa. Muy fresco, muy bonito, fácil de realizar. Y nuevamente con muy poquitos materiales. Déjenme aquí abajo sus comentarios. ¿Qué les pareció esta idea? Acompáñenme, vamos a ver nuestra siguiente idea. En esta idea voy a estar utilizando estos recipientes o floreros de vidrio. Lo que voy a hacer es que nuevamente voy a utilizar esta cinta decorativa. Voy a cortar a la medida de aquí del centro una tira. Aquí yo ya las tengo cortadas. Y lo que voy a hacer es muy sencillo. Simplemente se las voy a pegar aquí alrededor. Para que le dé una mejor presentación. Las voy a pegar con silicón. Esperamos a que seque muy bien. Hacemos el mismo procedimiento con el otro florero. Quedaría de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es... También voy a reutilizar estos dos candelabros. Estos los conseguí... Los he conseguido en la tienda de Walmart. Me parece que ya tengo algunos dos años con ellos. Este tipo de floreros los he conseguido en parisina. Y lo que voy a hacer es que... Yo los voy a pegar con silicón. Pero si ustedes quieren que queden mejor pegados. Que queden ya fijos. Pueden utilizar el pegamento 6000. Los centramos muy bien. Y esperamos a que seque. Ya que quedaron pegados nuestros floreros. Ahora por último voy a utilizar este material. Este se llama popurrí. Este viene en color verde. Pero también lo pueden encontrar en color rojo. En color naranja. Por ejemplo para otoño. Este trae aroma. Este material lo he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. También lo he visto en la tienda de Parisina. Y vamos a agregar aquí a nuestros floreros. Y así de lindos y rápidos quedaron estos adornos. Muy hermosos. Muy elegantes. Díganme cuál de estas dos ideas les gustó más. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Bueno amigas y amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustaron estas ideas. Regálenme un like. Y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video con más ideas para decorar. Bendiciones. Hasta pronto.